La grabación, ahí estamos Bueno, arrancamos la clase 2 Espero que el corte de ayer no los haya afectado mucho Supongo que tenía algunas cositas en el adeno Detalles El audio, sí, el audio Carlos ya está corregido Buenas noches Bueno, arranquemos, vamos a darle primero Algunos ya tienen, perdón, algunos ya tienen el link de acceso Para descarga, perdón, que les acabo de pasar, que es este Ténganlo ahí Vamos a usar la versión 3 porque hubo una actualización del STS a la 4 Pero no les voy a mentir, todavía no lo pude probar Entonces, si les hago descargar algo que no sé si funciona bien No vamos a estar en problemas Entonces, vamos a descargar la versión que está acá ¿Lo ven? Spring Tool Suite 398 para Eclipse 421 Bueno, esa es la que vamos a descargar ¿Ok? Así que les pido que vayan descargando eso Los que llegaron recién Vuelvan a pasar el link ¿Ya? Descarguen eso Entren a ese link, perdón Vayan a la parte donde dice Full Distribution on Eclipse 421 Y descarguen esto Y para hacerlo más simple Ahí está el link de descarga directamente ¿Ok? Así que le damos clic Comienza la descarga Acá está Y hoy por ser la primera vez La instalación vamos a hacerlo todos juntos Así nadie se lo pierde Cuando vean el video lo tienen ahí ¿Ok? Está un poco lenta la cosa hoy Ahí va Mostramos en la carpeta Y imprimimos el archivo Y nada, lo instalamos Así de simple No tiene mucha magia Está imprimiendo Saco la cámara Porque entre cámara y streaming Chicos, creo que El i7 de la notebook Parece que le cuesta un poco Eso que tiene un disco de estado sólido Tiene 16 llegas Pero le cuesta un poquito ¿Alguno me confirma Que están descargando Chicos por la duda? No sé si No es un ejecutable, ¿no? Es un zip Hasta donde vi Es un zip Ahí está Se descomprimió Entramos al STS bundle Y STS 3918 Y acá está el STS.exe Ok A ver si Si levanta Sin problemas El caso se está abriendo Justo en otra pantalla Ahora lo paso Para este monitor Mientras esto se va abriendo Vamos a hacer una cosa Vamos a explorar Eclipse ¿Saben si hace falta descargar algo más? Aparte de eso Eso basta A ver Estamos haciendo esta prueba Con esta versión La realidad es que Eclipse Si lo descargamos A Eclipse 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 Vamos a dar una alternativa Por las dudas En caso de que Esto no funcione Como queremos Esta es una opción B Digámoslo ahí ¿Qué puedo hacer con esto? Me descargo un Eclipse Y esto si viene En un installer O sea un instalador Ok Vamos a hacer así Descarguen esto también Para tener las dos opciones Esta es la 2022 12 O sea que esto es de diciembre De 2022 Esta versión Si ven que esta versión Es mucho Para la máquina O la que les pasé yo recién Spring Lo que pueden hacer es Venir y bajar Una versión Anterior de Eclipse E ir probando Acá La J de acá Venimos acá Y tenemos Diferentes versiones De Eclipse Ok Vamos abajo Finalmente Están las versiones Más antiguas Acá Más descargas Y tiene Esta es la de diciembre Sistiembre Hasta acá Podría llegar A bajar en versión Menos de eso No Porque ya estamos En versiones muy bien O sea que De acá para arriba Si ven que alguna No le funciona O conocen su limitante De su computadora Provengan alguna de estas En la memoria O muy lenta No sé Pero estos tendrían Que empezar a andar Para los más osados Que quieren estar En la cresta de la hora Se pueden descargar También y probar De hecho Hagamos ese ejercicio También así tienen las dos El otro ya se descargó Y está acá Se está por abrir Así que Lo dejé esperando Para que hagamos También esta parte Y tengamos las dos Para que vean como es Bueno Cargamos la versión de Eclipse Ahora les voy a pasar el link Acá si quieren donar Pueden hacerlo Yo Ahí empiezo a descargar Les paso el link Y díganme si lo pueden descargar Ahí va Si Eso Es en la web Ese error Es clásico Porque tenés una versión Instalada de Máquina Virtual 1.8 Y te está pidiendo una 11 Así que si Eso mira Podemos resolver Parece que Eclipse Y agregaron la descarga De una JDK Esperen que voy a volver Un poquito Y vamos acá Es que El proyecto provee Ven Una JDK Certificada O sea que cumple con Con la especificación De la JCP Que es la Java Community Process Y la JDK Y todas las O sea podemos usar Supuestamente Esa Esa JDK A ver Ok Vamos a probarlo Java 17 Vamos a descargarlo Esto va a quedar todo grabado Así que si no funciona uno Van a tener la otra Esta Está funcionando Pero funciona también Porque Yo ya tengo configurado Una máquina virtual Que ahora lo vamos a hacer Así que Me imagino que con esto Nadie se está asustando No son descarga de archivos Hay mucha magia con esto Por ahí me estoy adelantando Pero el Workspace De Spring Tiene que ser el mismo De Eclipse O no importa Son dos instalaciones distintas Esto es un Workspace De este Spring Tool Suite Y el otro Workspace De Eclipse Eclipse es la versión que tenga Tiene que ser distinta Ok Bueno mire Ya que estamos Mientras estas descargan Esto fue lo que pude abrir Y acá me gustaría saber Quienes pudieron abrir Ese Spring Tool Suite Porque ya veo que Hay varios que no pudieron Yo ya estoy Ok Perfecto Error de red Y se romina Sigo descargando Y se lucía Quédense tranquilos Que la idea hoy es Después vamos a arrancar Y vamos a darle duro Pero no me sirve de nada Darle duro Si no tienen toda la Todos los Instalados De la versión para trabajar Así que Ahí está Aquellos que pudieron Abrir esto No hagan más nada Vamos a Van a trabajar con esto Ok Aquellos que no Vamos por la versión de Eclipse Y fíjense que acá Decía Que esta es para la versión De Eclipse 4.21 ¿Ven? En realidad Está diciendo que Esto tiene un Eclipse adentro La cara que yo acabo de hacer Esto que está acá En realidad Esto es un Eclipse Que tiene anabólicos Entonces funciona De esta manera Tiene cosas lindas Para Spring Ahora Si ustedes no pueden hacer eso Una alternativa que nos da es Me dice Bueno Descargate el Spring Tool 4 Para la versión 4.17.2 4.17.2 Tengo que ver cuál es la 4.17.2 Y después lo puedo instalar Directamente desde Eclipse Son cosas que tienen Pueden manejar No es que tienen que saberlas Pero está bueno Que lo sepan hacer también Entonces Vienen acá Tienen ¿Qué versión? 4.19 Estoy en la 4.19 O sea que en realidad Acá hay como una incompatibilidad Lo que yo le estaba diciendo Porque tenemos que ir a la versión 4.17 La 4.17 De la versión de Eclipse Tiene que ser 20.21 O la 20.20 Alguna que está por ahí dando vueltas Para que sea compatible Clicaron bastante Acá está Ahora está el instalador de Eclipse Vamos a abrirlo Voy a abrirlo Ahí voy a abrirlo En el otro monitor ¿Verdad? Entonces si me descargo el pack No hace falta que cargue el Eclipse Porque ya estaría incluido el pack Correcto Correcto Si este Levanto sin problemas Te quedas con el Lo otro Que ven acá Esta alternativa Que está acá Es La que descargamos Directamente Del sitio de Eclipse La última versión Que descargamos Y acá Pueden elegir Qué tipo de instalación Quieren ¿Ven? Tienen la que De java developer De java enterprise Sin dar demasiadas vueltas Hay que instalar esto Clic Me dice que Y Esto es lo bueno De este Eclipse De esta forma De instalarlo Viene con una Con una versión De la De la JRE ya instalada Entonces yo no tengo Que descargarlo aparte Eso es lo bueno De esta instalación Así que aquellos Que no tengan Que no tengan Una JVM Que sería raro Porque El recurso anterior Tienen que tener Una máquina virtual Instalada Pero por las dudas Si reinstalaron La máquina O perdieron algo No sé No tienen Eclipse Con esto Ya vienen Con una máquina virtual Y no hay que instalarla aparte ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien Le voy a dar install Y lo dejo instalando Ahora Esto que está acá Yo no lo voy a hacer La OpenJDK Esta que bajamos Porque De vuelta Tendría que Instalarlo Probablemente Arniciar la máquina Y no lo voy a hacer Así que eso Se lo dejo para ustedes Si quieren Instalar esa versión Y probarla A ver que Si tienen problema Después lo vemos Yo también lo voy a instalar Pero no ahora en vivo Porque si no Problema Sí Adelante Sí Profe Tengo una confusión Con lo de la Ay se me dio la palabra Con lo de la Compatibilidad De la compatibilidad Porque en la De Eclipse Me sale nada más En Eclipse Y de 2022-12 Y cuando le doy No me da Todo ese montón De opciones Que le da Acerca Aquí en OverTools No Solamente me da Solamente me da La opción Get Eclipse Y de 2022 Bueno igual Lo estoy descargando Pero no me da No me da más opciones Que esa Hace una cosa Romy Dejo de compartir Mientras está instalando Compartí vos Y vemos que te puede ayudar Que es aquí En Eclipse O Y Eh Ya va No A ver Compartí Ok Acá En la En la página De Eclipse Solamente me da Para Get Eclipse Y de tal Si le doy aquí Solamente me da Esta opción Si Igual Fíjate que abajo Tenés Ya Te lo está descargando Si Si Claro Ya Yo le doy a descargar Pero cuando empezamos A la de la compatibilidad Dije Uy yo escogí el primero Que vi No importa Por ahora Usemos ese que tenés No te preocupes Que estás descargando De Eclipse Porque veo que el STS No lo pudiste descargar La primera de todas Dice error de red Si Creo que primero Tengo que tener El Eclipse Para después Bajarme El Spring Tool Como que no me lo No me lo trajo No Ojo No Romy No hace falta Tener Eclipse Para tener el Spring Depende Eso En realidad no es tan así Pero Ah bueno Ahí te lo descargo Dale click al del medio Que dice Eclipse JRE Win ¿Viste click? Sí Apareció algo en la pantalla Sí Abrir en carpeta Creo que se te pone La máquina Bastante lenta Cuando compartís Eso es un instalador De Windows Común y corriente Yo vuelvo a compartir Quizás se te hace Una máquina Un poco más rápida Me decís Si mejora Y si aparece algo Y vamos Y vamos a seguir Gracias Vale Hagamos una cosa A ver Vamos a probar Mientras esto termine De instalar Bueno Acá en mi caso Terminó Pero más allá De que ya terminó Abran Acá Escríban CMD Eh No se está compartiendo Bueno Yo no lo veo Profe Los que estamos con Spring Seguimos con el Launch Esto ya les quedó funcionando Acá, ¿no? Tenían estos Los que están con Spring Listo Le dan Launch Y ahí les va a abrir algo Creo que me voy a dar un ratito Que ya vamos Ahí es un primer archivo Ahí como hago Lucía ¿Cuál descomprimiste, Lucía? Para que si no Se nos va a A mezclar demasiado ¿Descomprimiste Este? ¿El Spring? ¿O el Eclipse? ¿Cuál de los dos? El primero El Eclipse Bien El Eclipse No se descomprime Así que es raro Tenía que ser un instalador Directamente Llama un poco la atención Creo que se refiere El primero que pasaste Puede ser El primero El Spring Listo Entonces Si ya lo abriste Va a quedar así Mirá Como esto Ok Hago un paréntesis Esto Generalmente pasa A la primera clase Chicos No es nada nuevo De ahora Y siempre hay gente Que ya tiene una forma Algunos usan NetBean Otros usan Intel Otros usan Eclipse Llevar a esto Siempre cuesta La primera clase Así que les pido Ahí que Un poco de paciencia Disculpa Yo Bajele El Spring Y no fue el instalador Con mucha lectura Rami Perdóname Puesto a hablar A un compañero Antes ¿Qué decía? ¿Cuál fue el proyecto De desarrollo? Ah, perdón Se me Aguante Intel No, mirá Te decía Que bajé El Spring Pero me da El mismo Rocky Con el Eclipse O sea Es un Un problema Bueno En tu caso Ari Te podés instalar Esto que está acá El OpenJDK17 ¿Sí? Que mostré Que mostré De dónde se descarga ¿No? Eso Si lo tenés Ya me lo busco Para que te lo paso acá Copio este link Ahí voy Bajate eso mientras Y volvamos A ver Tenemos La gente que está con esto Así STS Listo Espera un ratito Que ya vamos Si quieren Cambienle el modo Dark Y ahora seguimos Bueno Los que quieran En el Installer Ya me salen las opciones Para Java Developers Para empresas Para ¿Qué hicimos más? El primero Enterprise No Acá ya lo instalé Pero es la versión Interpreter Acá es Viveroper Esta es Bueno Les iba a contar Antes de seguir Con todo esto Porque Proposito Yo tenía descargable Pips 12.22 Java Forgeoper Como para O Interpreter Web Tendrías que hacer Una reinstalación De eso Ceci Porque el problema Con la versión Web Java Standard Perdón Es que no tiene Justamente toda la parte Web que necesitamos Para las primeras Clases te va a servir Pero después se complica Así que Bueno Si escriben Java menos version Acá chicos ¿Qué les da? 17.0.1 Del 2021 19.0.2 2023 Hay variantes Varias Si alguno tiene Menor a la Java 11 Está en problema Creo que sí Tenemos un compañero Por ahí Andrés El que tenga La versión menor A la 11 No va a poder hacer Demasiado Tiene que Descargarse De una versión De las máquinas virtuales Que tenemos Que pueden ser Y acá de vuelta Java no es tan fácil Como O es fácil En realidad Tampoco es que Es tan difícil Está la implementación De Red Hat Por ejemplo Jdk Está por ejemplo En la 17 Le voy a poner unos links No lo hagan ahora Ya mismo Le voy a pasar Unos links Ustedes después Prueben Y eligen A ver cuál le sirve Profe Hoy vamos a instalar Maven Y Tomcat También Hoy no Más adelante La vamos a instalar A mí me salía Una menor a 11 Pero me bajé Y me instalé La 19 Pero me sigue poniendo La menor a 11 ¿Qué te dice acá En esto? 1.8.0351 Bueno A ver Esto es así El sistema operativo Tiene configurado La JDK Así que a ver Pausen un cachito Lo que están haciendo Y síganme acá Porque si no Vamos a estar Toda la tarde Sé que ustedes No quieren Y esto no es Adreda Así que miren Escriban Variables Vayan a inicio Escriban Variables Y elijan La opción Que dice Editar Las variables De entorno De sistema Les abre Esta ventanita Que está acá ¿Verdad? Sí ¿De sistema? Quiero ver muchos Sí Por ahí en el chat Así Correcto Y no también Si es que hay Todos tienen que estar acá Bien Abajo Dice variables De entorno Si le hacen un clic Lo que vamos a hacer acá Es evitar Bueno De Windows Fíjense En la parte de abajo Dice variables De sistema Hay varias cositas Y dentro de esas varias Tendría que al mínimo Haber una Java Hub ¿Lo ven? Esto es Una variable Que si no la tienen Estamos en problema Así que no tenemos Una variable Obviamente ustedes Lo tienen Porque si no No hubiesen hecho El curso anterior Eso es seguro Lo que podemos hacer Ustedes pueden Tener instaladas Varias Votas de acá De hecho hay otra forma De instalarla Pero esta Como que siempre Sencilla Pueden editar acá Pueden crear Una variable nueva Yo tengo por ejemplo Si quiero ir a una u otra Simplemente después Altero esta variable Y listo Carlos dice que no lo tiene Bueno Carlos Si vas más abajo Vas más abajo Variable de entorno Puede que tengas Alguna otra La de Red Hat Por ejemplo ¿Te aparece algo Que dice Red Hat Oracle J de acá O algo que se le parece? Si no tenés Si no tenés No importa No te preocupes Vamos a crear La Java Only Eligen nuevo Y una vez que instalen Algunas de las máquinas Virtuales Eso les va a instalar Una carpeta De hecho Si están instalando Algunas O sea Se han instalado Algunas Seguramente Están en esta carpeta Disco C Activo de programa Y acá puede que tengan Java Puede que tengan Red Hat Si instalaron La máquina actual De Red Hat ¿Sí? Puede que tengan Oracle inclusive No lo tengo Justamente Pero por ejemplo Acá dice Java Y acá dice J de cada uno Dieciséis O la dieciséis Tengo esta máquina Y también tengo La de Red Hat Que es esta Que está acá Y esta es otra Máquina virtual Que es la once Y por ahí Andan dando vuelta También La ocho Que seguramente Está en otro lugar Que cuando se instalaran Quedan ahí Por ejemplo ¿Dónde estaba La máquina virtual O la voy a revisar Está en desarrollo Java 1.8 Está en otro lado Inclusive Bueno Entonces Hay uno solo Que tiene Una J de cada uno ¿Sí? Entonces Esa persona Ya estoy Esa persona Tiene que instalar Obligatoriamente Una máquina virtual Superior a la once ¿Cuál? Una de Red Hat Le quería contar eso Una de Oracle J de cada Que esta ya Creo que ni siquiera La pueden instalar Porque Pagas Y después Tiene la versión OpenJDK Y ahora La de Eclipse Que también les estaba mostrando O sea que Máquinas virtuales No hay una sola Ese es un gran problema Bueno Es un gran problema De hecho Es una ventaja Porque quiere decir Que hay En el libro Profe Una preguntita Adelante No hay La computadora Que yo tengo Ahora Tiene un Windows 7 Y es De 32 bits El procesador ¿No hay ningún problema? ¿Se puede instalar? Sí hay problemas Tenés que bajar Tu Eclipse Que sea para 32 A ver ¿Cuáles son Eclipse Para 32 bits? Ya te digo A ver Esta es de 64 Esta no Se puede Echamos A ver Las direcciones Creo que te quedaste Muy bien En el tiempo Con ese Vamos a estar En el problema A ver La más vieja Que está Es esta 19 No es para 32 Tampoco Este es el curso anterior Perdóname La curiosidad Eso que Igual Con NetBeans Y Trabajé Con Descargué Los Los instaladores Que eran para 32 Ok Creo que Ese que dice Windows Por 86 Sirve para 32 También Perdón No lo veía El X86 Puede ser 64 Está compatible Con los dos Sí Sí Pero Esto es el 64 Bien que lo tenés Pero esta es la 20 23 Va a ser muy pesuto Va a ser pesado Bueno Aparentemente Vas a poder usar Quédate si te lo tomas Y si no tenés que ir A una versión más vieja Que soporte a 32 Bueno Ok Hácelo con NetBeans Seguro con NetBeans A ver hasta dónde llegamos Con NetBeans También se puede Sí No sé qué versión de NetBeans Tenés La La de NetBeans Podíamos tener La última Creo que pude instalarla No había problema Con eso Pero Trabajamos nosotros Con la 13 Del anterior curso Es el de Apache ¿No? Apache NetBeans Sí Apache NetBeans Puede que no tengamos problemas Esperemos que no Bueno Perdonen que se haya hecho Esta maraña De JDC Y de Entorno de desarrollo Porque siempre pasa esto Tienen los tres Posibles O los cuatro Entonces Dejar uno solo Lleva tiempo Profesor Chicos Les pido Por favor Si pueden Botear Solamente Actuar Cuando quieren Contar O levantar la mano Yo tengo Una consulta Si yo no tuviera La variable Del sistema De Java ¿Tendría algún problema? No lo podrías Ejecutar Globalmente En otros lugares Solamente vas a poder Abrir Eclipse Con esa variable Que te toma Y nada más Si no lo tenés Globalmente Ok Porque no me aparece Digamos En variable del sistema Debería crearlo ¿Vos instalaste Este Eclipse O lo tenías El CTS? Ya he instalado El Digamos El de la página De Eclipse Lo instalé Digamos También Perfecto Seguí con eso Entonces No hace falta Que tengas Ok Porque Eclipse Te crea uno Ahí en el momento Y te lo pone Dentro de la carpeta Que instaló Ok Dicho todo eso Voy a levantar Ahora este Eclipse Entonces tenía Esto por un lado Que ya los que lo tienen Están esperando Después abrimos Este Eclipse Que acabamos de instalarlo Y el que tenga Netbin Que use el de Netbin Que tiene Y ya estaríamos Con instalaciones Y si ven Que no pueden Con ninguna De todas esas Avisen Vamos a ver Si hacemos Algo Particular Para que Hola Sí A mí me saltó Error Con Spring Dice Múltiples Problemas Ocurrieron Sí Entonces Mi recomendación Eri Elizabeth Que vayas Por la instalación De Eclipse Directamente Ok Las variables No las tengo Pero En la 4 meses Pasado Usted Netbin También Las variables Hagámoslo Más simple Eli Porque si no No vamos a terminar Y no es por vos Porque lamentablemente Se da esto así De que Seguí con Netbin Y si necesitamos En algún momento Background Mañana Pasado Vas probando Si lo puedes Instalar Pero si no Dale con Netbin Y seguí con eso Ok Bueno Raquel Decime Sí Qué tal Buenas noches Sí Mire Yo Tengo O sea Descargué De la página Que dieron O sea Que había propuesto Y yo tengo La versión De Spring Me dice Workday Spring Tools 4.17 4.172 Y se me abre Y bueno Yo aparte Tengo Netbin Cargado Y también Tengo Los JDK Digamos Y no tuve Problema Con esa Digamos Con esta Con este IDE Puedo trabajar Sin problemas Digamos Con el 4.4 Que dijiste algo Sí Sin problemas Ah Bien Bien Y lo que yo Lo que yo No sé Dónde No No veo Dónde están Las herramientas Las tools Para ver O sea Qué es lo que Tiene cargado Digamos Este IDE Que puedo ver Si lo abrí la primera vez Puede que no tengas nada Todavía Y lo veas algo así Como esto Medio parecido A esto Vacío Ajá Y después Y después Cuando ya crea Algún proyecto Van a aparecer Esas herramientas Esa es la idea Exactamente La idea es empezar A trabajar con eso Pero ¿Ves algo parecido A esto Por lo menos Ahora? Sí 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 Parece Está perfecto Raquel Seguí así Bueno Bueno Gracias Proctor Sí ¿Ahí ya me escucha? Sí 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 Te escucho Ah Ok Yo pude bajar ya Eclipse En el que pedía ¿Es lo mismo Con el Spring Tool? ¿Va a ser casi lo mismo O va a tener sus variantes? El Spring Tool Tiene unas cositas Por ejemplo Acá Para ejecutar Algunas cositas De Spring Boot Que son más Ya viendo De acá Al curso avanzado Pero De vuelta Es un deseable Que está bueno tenerlo Porque facilita las cosas Si querés trabajar Con Spring Con Eclipse Normal Lo vas a poder hacer igual Si pudiste instalar esto Este que está acá No el que está acá atrás No va a haber problemas Sí, sí El que había que estar Bien Entonces ahora voy a abrir Ese que contabas Le doy click Está abriendo Y acá me dice Bueno Que hay alguien Que ya está usando Ese Workspace Así que se lo voy a cambiar Le voy a poner otro nombre Porque el anterior Ya me lo tomó Este es el color Lo abrimos Y ahora se está abriendo Se cuesta bastante Espera que el programa responda Yo creo que esta va a ser la última vez Que Eso es un catarsis mío Para ustedes La última vez que use Eclipse Este es porque La verdad que Se pone Se pone lento a veces Y ya no No me agrada esto Bueno miren Esta es la otra La otra cara Esto es un Eclipse común Entonces Si tienen este O tienen el otro No hay problema Vamos a seguir Alguien no tiene todavía un editor Todavía está instalando algo Aparece el plugin Dice Enable to load class Dice Mel Mel Perdóname Mel Ortiz Si vos Me dijiste que tenías Que versión de De java Que hacías un java Menos menos version Que te dice Si me puedes Me decís Si tenés una versión vieja Puede que no funcione Por eso te pasa eso Bueno Aquellos que pudieron Abrir un Eclipse O el Eclipse STS O tienen su NetBeans Vamos a Yo les voy a mostrar acá Porque sigo en esta línea De como poner esto En modo dark Vamos a ir a Window Preference Y acá En la parte de General Elegimos la solapita De apariencia Y acá lo ponemos En vez de light Lo ponemos en dark Clicamos y cerramos Y reiniciamos El Eclipse Hago así un pasito Para que después Lo revisen Que no llegan Y lo tengan ahí Eclipse 19 Ok Y ¿Qué te bajaste? Mel Perdóname ¿El Spring STS O te bajaste el Eclipse? Porque es raro Que no funcione Tiene que andar sin problema Ok Mientras esto reinicia Mientras esto reinicia Si te des más simple Create un nuevo proyecto En tu WordPress anterior Y listo ¿Te parece? Bueno A ver Solo me descargué El Tools Tendría que descargar Un Eclipse Entonces Si no te funciona Mel Con eso que acabamos De hacer Y si Descargate el Eclipse Va a quedar otro O si tenés Como algunos De otros compañeros NetBeans Seguí con el NetBeans Para que Lo único que les decía Yo con NetBeans No los voy a poder Asistir demasiado Pero bueno Esperemos Tenés Visual Code Y tenés El plugin Para usarlo Acaba Acabado Ok Bueno Seguilo con eso No hay problema Bueno Tenemos una Variante interesante Tenemos todos Los internos De desarrollo Visual Code NetBeans Y Eclipse O sea que Bueno ¿Qué vamos a hacer Ahora con todo esto? Vamos a arrancar A ver Los conceptos O más que Arrancar a ver Ustedes van a reforzar Los conceptos Que por ahí Quedaron flojitos De la vez anterior Ya con código Con práctica Así que De la forma Que sepan hacerlo En su respectivo Entorno de desarrollo Creen un proyecto Java En Eclipse Es tan fácil Como File New Vamos a hacer Un Java Project Así como Unicorriente Y vamos a ver El concepto Así que no vamos a ver Nada Muy pesado Todavía Y Vamos a llamar A esto Por ejemplo OOP Codo A codo 23315 OOP Project name No me dejo ponerlo Quiero crear un módulo Si les pasa esto Porque tienen tildada Esta opción No lo vamos a usar todavía Pongámosle este nombre Y es tan simple Como darle finish No hay mucha más magia Dale Romy Gracias Bueno Acá le damos a abrir perspectiva Abrimos la perspectiva Y empezamos a trabajar Esta es la La parte simple Digamos De todo lo que es Crear el proyecto Bueno Lo primero que vamos a hacer Es crear una clase En donde lo tengan En donde tengan Creen una clase Luego Clase En que package Acá por ejemplo Puedo definir el paquete Bueno Arcom Codo Codo Y le vamos a dar un nombre ¿Qué nombre? ¿Cearon hasta ahí? ¿De alguna manera? Sí Sí Perfecto Y vamos a crear Por ejemplo Para trabajar Y entender los conceptos Estoy pensando Si usamos El ejemplo Del Tamagotchi Que Quiero dejar de costado A fuerza Vamos a hacer Por ejemplo Un Clasificador Clasificador Muy bien Voy a cerrar esto Para usar Bueno ¿Cuál es la idea? Voy a plantear Una clase Clasificador Que me va a permitir A mí Dado Unos datos Supóngase que tenemos Un ID Y este valor Va a ser un tipo Numérico ¿Ok? Y vamos a tener Un nombre Y un apellido O más que un ID Vamos a poner así Un apellido Esto van a ser Nuestras variables De entrada Ahora bien Con estos datos Nosotros Vamos a modelar Una clase Que va a ser Nuestra clase De clasificador ¿Bien? ¿Cuál es la idea Con esta clase De clasificador? Que sea capaz Internamente De tomar esta información Y sacar Diferentes Clasificaciones ¿Ok? Entonces ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener Una clasificación Que puede ser No sé Rentable ¿Ok? Otra clasificación Que puede ser No sé Un cliente Otro ejemplo Y No sé Agro Por ejemplo Y Sueldo Un dato más No, está bien No importa Con estos datos No vamos a arreglar Entonces Yo tengo que ser capaz De modelar algo Y nosotros Sabemos que Para la clasificación En base al sueldo Lucas Sí, Lucas Por ahora Va a ser en base al sueldo Si, algo para hacerlo sencillito Entonces Nuestra clase clasificador Va a tener Un método Que se va a llamar Clasificar Y ahora les pregunto Esto lo podemos sacar Como si fueran Objetos también ¿No? Rentables O por ahora Para hacerlo simple Vamos a decir Que la salida Del método clasificar Simplemente un método string Un valor string Un valor string Nada más ¿Ustedes Se acuerdan De haber visto Cosas como estas Por ejemplo? Activado Público Bien Perfecto Y en la zona No puedo Esto es protected Público Bien dijiste Y esto es Private Esto es el tema Del concepto De encapsulamiento ¿No? La visibilidad De las cosas O sea que yo acá puedo Esconder información Y que el mundo exterior No lo pueda ver Estamos de acuerdo ¿No? Entonces ¿Qué es lo que yo quiero hacer acá? Quiero tener Un atributo acá Que diga La clasificación Y va a ser de tipo string ¿Estamos? Entonces Fíjense una cosa Yo estoy tratando De armar Un método Que dado Una información Que le va a llegar Pero todavía no le dije Por dónde va a llegar Esta información Les pregunto ¿De qué manera Ustedes aprendieron A crear objetos En el curso anterior? ¿Cómo crean objetos? Instanciando la clase Instanciando la clase Dijo El constructor Exactamente La forma es clase ¿No? El nombre Igual a new clase Esa es la forma Genérica Por así decirlo ¿No? Así es como se construye Y Esto que está acá ¿Qué es? Atributo ¿Sí? ¿Qué Casi casi ¿Qué representa Lo que yo pongo acá? Los parámetros Exactamente Son los parámetros ¿De quién? De la clase 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 Bien Son los parámetros Del constructor O sea que si lo paso así ¿Qué quiere decir? Que esta clase no tiene constructor ¿No? O tiene constructor Sin parámetros Mejor dicho Bien Constructor vacío Exactamente Y no es el constructor Por defecto ¿No? No confundamos El default Con un constructor Explícito vacío Estamos de acuerdo Porque el constructor Por defecto Lo tiene en todas Las clases Si yo esto No lo pongo Igualmente Puedo instanciar Una clase De esta manera Estamos de acuerdo Porque tiene ¿Qué cosa? Justamente Un constructor Así mágico Que me lo provee La jdk Que no hace falta Que yo Lo escriba Explícitamente ¿Estamos de acuerdo? Sí Bien Y después Puedo tener Cosas como Otro tipo De constructor ¿No? Puedo tener Dos constructores ¿O no puedo? Sí Sí Pongo así Nada más ¿Y esto Cómo se llamaba Cuando yo tenía Dos cosas Con el mismo nombre? ¿Sobrecarga? Sobrecarga Y eso Es Es un tipo De polimorfismo Que tiene Java ¿No? ¿Cuáles serán Los dos que maneja Java? ¿Qué pregunto? ¿Cuáles son los dos tipos De polimorfismo Que podemos tener En Java? Ah El polimorfismo Por sobrecarga ¿Y el otro? Tal que es por redefinición Y que está por sobrecarga Dinámico ¿No? Sí El polimorfismo Ya por definición Es algo dinámico Pero digo El polimorfismo Que vemos en Java Es por sobrecarga Y por redefinición Que quiere decir Que yo puedo tener Una clase Que cambia El comportamiento De lo que hace el padre ¿Explicó? Y yo tengo En este caso La sobrecarga Tengo dos cosas Con el mismo nombre Y diferentes parámetros Pero puedo tener Redefinición ¿Qué es? Puedo tener una clase Que venga por acá Que sea una clase hija ¿Sí? ¿Sí? Por herencia Claro Claro Que hereda de esto Y que viene y dice Yo tengo otro método Por hecho Yo tengo mi propio método De clasificar Clasifico distinto A lo que clasifica El padre Entonces En este caso Hay polimorfismo también Pero esto es ¿Qué cosa? Es una redefinición Del método Está sobreescribiendo Lo que hace este Que está acá Anula este comportamiento ¿No? Y establece El suyo propio Cambio acá este Tengo dos cosas Los constructores Sobrecarga Y otro es la redefinición ¿Estamos? Excepto de Polimorfismo Vamos Bueno Un poquito de esto Repaso así Temas puntuales Como para Ver dónde estamos parados ¿Ok? Bien Intentemos implementar En el tiempo que nos queda Esto que está acá Entonces Dado un sueldo Nombre y apellido Yo voy a definir Realmente un solo constructor Este no lo voy a usar Perdón Este no lo voy a usar Voy a usar el que tiene Los tres parámetros El sueldo Nombre Y apellido Y después voy a tener Un método clasificar ¿Sí? Que el clasificar en realidad Va a devolver Point No va a devolver Ninguna string ni nada Porque ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando este método Resuelva La lógica Que va a determinar Que para estos datos De entrada Va a salir alguno de estos Entonces Lo que va a hacer Es va a alterar El estado interno De este clasificador Entonces En realidad Acá es donde yo Finalmente voy a tener Estos valores ¿Me explico? ¿Sí? Dicen que el mejor método O uno de los mejores métodos O en lo posible Traten de que sus métodos No tengan parámetros De las clases No quiere decir que esté mal ¿Eso es por qué? Porque ustedes Debieran tener Internamente Si es que ese objeto Guarda estado Esa clase va a tener Un objeto con estados Que tengan los atributos Internos ¿Estamos hasta ahí? Más o menos Si no que el objeto Tenga internamente Los datos necesarios Para que los métodos De esa clase Puedan actuar En consecuencia Y hagan lo que tengan que hacer ¿Está? Vamos a pasar esta Teoría Así Y la vamos a convertir En una clase Y vamos a Resolver esto ¿Preguntas hasta acá chicos? Bueno entonces Voy a tener Un atributo privado String Llamado Clasificación Voy a tener un método ¿Qué pasa si yo pongo esto? ¿Qué concepto estoy violando acá? Encapsulamiento ¿Cómo es Nico? El encapsulamiento Bien Perfecto Y ahora Si quiero establecer mi método ¿Qué hago? Public ¿Sí? ¿Qué era? Clasificar ¿No? ¿Sí? Voy Bien ¿Por qué voy? Porque no devuelve nada Si esto es voy La metes acá Ok Y ahora Necesito recibir los datos Para poder clasificar Así que voy a tener que tener Un constructor llamado ¿Puedo hacer esto? Perdón ¿Eh? Le pregunto Si uno me puede responder A ver Si o no Y por qué Puedo tener así Y recibir los parámetros Name Nombre Podés Pero No podías Instanciarlo Con ese Constructor O sea Salvo que sea Otra clase Dentro de otra clase Sería útil Si no No Decidirías Otro constructor Digamos ¿Esto siempre es público? No siempre Carlos Usás un patrón Que te Obliga A tener un privado Como un single No siempre es público Pero no importa Más allá de eso Acá En el común de los casos Esto tendría que ser público Porque si no De qué manera Una clase Cliente Instancia Un objeto de esta clase No podría ¿Se entiende? Por eso el constructor Tiene que ser público ¿Si? Bueno Y ahora Ya recibí los datos De afuera ¿Qué hago ahora? ¿Está? ¿Con esto alcanzo? No está Para terminar Esos datos Exacto Tendría que hacer un this Supongo que esto Lo vieron ¿No? ¿Saben lo que es un this? Sí Perfecto Disclasificación Es igual a ¿Qué cosa? ¿Ya está? ¿Hago así? No En realidad Fíjense una cosa Yo acá estoy haciendo Todas las preguntas Me da tricky Porque El this Es para hacer referencia A lo que tiene Claro El this Es para hacer referencia A lo que tiene La clase internamente ¿Qué tiene esta clase? Una clasificación Y tiene un método Clasificar Nada más O sea que yo no podría Hacer this Algo y asignarle esto Porque estaría haciendo algo mal ¿No? Entonces Tengo dos opciones Una es Agrego los atributos Agrego acá los atributos Y la otra es La verdad que cuando nace El clasificador Es A ver ¿Me sirven todos estos datos? Que por ahí no Lo único que me sirve Es decir No Clasificar Y yo te paso los parámetros Desde afuera Y ahora vos acá Con esos datos Que vienen de afuera Resolve Y decime Cuál es la clasificación Que va a quedar Para este Para esta clase ¿Me entienden? Entonces Ustedes eligen Acá Para donde Como yo le dije Lo mejor es Que no reciban Parámetros Los métodos Tratemos de que los métodos No reciban parámetros Siempre que se pueda Es decir Para clasificar a alguien Yo más que un Más que un Datos sueltos Quizás necesito recibir Otro objeto Que sea ¿Qué cosa voy a clasificar? Una persona Voy a clasificar Una deuda Puedo clasificar ¿Se entiende? Entonces Estoy haciendo algo Ya un poco más Digamos No sé si genérico Pero en vez de recibir Tres datos locos Yo recibo un objeto O una clase ¿Sí? Que me permita después Hacer una lógica Un poco más Genérica De alguna manera Y no atarme A estos tres datos locos ¿Me siguen hasta ahí? Entonces ¿Qué puedo hacer? Y me puedo crear acá Una clase adicional Que se llame Empleado Por ejemplo Y que ese empleado Sí tenga estos tres datos ¿Sí? Y se los paso Al empleado ¿Sí? Y este es un private Y a este sí Son datos propios De esta clase Son esos tres datos Que son de él Y no del otro El otro no le interesa saber Entonces le construyo a este Un constructor Usando los campos Acá en Eclipse Es fácil Con derecho Eh perdón Control Shift S Generar constructor Usando los campos ¿Listo? Ya con eso Nace mi objeto El super no hace falta Y listo Acá tenemos Nuestra clasecita Implementamos los getter Que es de la misma manera ¿Sí? Control Esto Alguno me lo habrá Escuchado decir Como 700 veces 100 millones de veces S Generar getter y setters Listo Ahora Esto es un famoso Es un java bean Común y corriente ¿No? Que tiene Atributos Constructor Getter y setter ¿Sí? Y en otro lado Lo pueden llamar Es un modelo anímico Pero Es para nosotros Un java bean Ahora No más que eso Y acá me quiero Detener un poquito Porque siempre digo Lo mismo Cuando yo veo Que se desconectan De las clases Me preocupo Y ahí es donde Yo quiero saber Si esto se entiende Si esto ya lo vieron Esto es Simplemente Para empezar A calentar El cerebro Con java Porque podemos saber Cosas Bastante más ocupadas Pero esto es como Que hay que saber Entonces Venimos Sí Esto lo vimos Profes Y está bueno De repaso ¿Cómo era el shortcut Mágico? Ah El shortcut Mágico es Alt-Shift-S Gracias Control No, no Alt-Shift-S No puse control Dije una cosa Y escribí otra Perdón Así es el shortcut Mágico Alt-Shift-S Gracias Yo siempre decía Todo en manual Y eso Ayuda Bastante En el caso Se siente Y se entiende ¿Verdad? 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 A ver si se entiende Se entiende ¿Verdad? Porque si no saben Qué iba a ser El típico ejemplo Del auto Y digo Siempre el auto Se prende Se apaga Se acelera Digo Hay que cambiar un poco Y pensarlo Desde otra De otro ángulo Pero si vemos Que esto se complica Dicen No lo entiendo Y lo hago con autos Y siempre Queda bien Bueno En mi caso Tengo problemas Con internet Pero Ok Bueno Sigamos entonces Ahora el clasificador ¿Qué va a pasar? Vamos a poner Que recibe ¿Qué cosa ahora? Un empleado Un empleado Y al futuro Un comodín Exactamente Podría ser Entonces Recibo un empleado ¿Bien? Y Bueno Vamos a poner Que ahora Que este Solo por ahora Tiene un empleado Pónganle que podemos hacer Empleado Entonces ahí me quedé Con esa instancia Y ahora El método clasificar Es el que dice Ok Yo tengo la lógica Entonces acá sí ¿Qué necesito clasificar? Y bueno Primero Tengo que saber Y acá yo podría hacer Algunas cositas más No sé si viene una excepción Y acá me paro Un segundito Porque si no Ni siquiera Hablo un nombre Lo vemos más adelante Sí ¿Alguien no lo vio? Levanté la mano Eso me allana el camino Yo lo vi Pero grabar Cuando lo puedo Los que lo vieron ¿Y cómo valido Que O sea Para cortar Esta ejecución Acá Por si El empleado Es nulo Un try Lo hice Yo digo ¿Puedo construir Un objeto Si Lo que viene Es nulo? No ¿Y pondrían un try catch Acá en el constructor De esto? No No En los Cater y Ceter ¿No? Podría Sí Los try Y los cat Usamos cuando Hacemos Operaciones Quizás que van A ejecutar Una lógica externa O tienen que Comunicarse Hacia afuera O ir a disco O ir a base de datos Y hay que controlar Esas operaciones Pero en el nacimiento Ahí ¿Se acuerdan De las excepciones Estas que están acá? Me dijeron Que sí lo vieron Entonces Tienen que acordarse Ah sí Un Throw New Runtan Exception Bien Entonces lo que voy a decir es Si me están pasando Algo de afuera Es nulo ¿Qué cosa voy a clasificar? Les pregunto ¿Puedo clasificar algo nulo? Cuando llame al método Clasificar No No tiene ni sentido Entonces digo No Si el empleado es nulo Throw Y esto lo estoy haciendo Porque me dijeron Que lo vieron Ojo No van a decir No El profe arrancó Con excepciones Estoy preguntando New RoomTime Además Podría decir Invalid Invalid El argumento El argumento 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 Ilegal argumento Excel Acá le decimos Debe Indicar Un Intimador Entonces con esto Protejo de que la clase Siempre Que nazca Nace con un dato Que no le puedan pasar Un nulo Después Y ahora si No tengo que aplicar Ni precondiciones Acá Nada Nada ¿Por qué? Porque ya estoy asegurándome De que cuando ejecute El método Clasificar El objeto Sí Objeto interno Y ahora está la lógica Acá después Bueno esto depende De como se vaya a implementar Pero puedo simplemente decir Ok CD Punto Empleado Punto Get Sueldo Mayor a 100 Entonces De clasificación Igual a Y acá Voy a preguntar Si vamos bien O podemos hacer algo mejor Que Sigo preguntando Así Y O hay otra forma mejor De hacer estas cosas Chico Switch case ¿Puedes hacer Sí Con llave Perdón Dale ¿Puedes hacer Switch case Con case Uno No sé si comienza Con uno Podemos hacer esto ¿No? Podemos meter acá Eventualmente ThisM Punto GetSueldo ¿Qué pasa? Esto evalúa String O Ceros Vamos a ver cómo está Está en 17 Esto Así que Sí Cambió la versión Del Switch En la 16 El Switch Statement Ahora Más moderno Tiene un par de Tres más útil Bueno Esto que está acá Fíjense que Yo lo puedo Seguir extrayendo Diferentes Bloques de métodos Porque Este clasifica Pero acá hay alguien Que tiene que hacer Otra cosa distinta ¿No? Tiene que saber En base a un dato Devolver algo distinto Después yo lo uso Para asignar algo A mi clase En mi clase Mi atributo interno A ver Cómo lo sacamos Más fácil Por ahora Lo voy a dejar así Vamos a asumir Que si es mayor a 100 Asumimos rentable Si no agro Cualquier cosa No importa la clasificación Después Como nos queda poco tiempo Vemos las otras sintaxis Un poco más elaboradas Vamos a poner así No cliente y agro Si no es una es otra Ahora Esto funciona Para un empleado Para la clase empleado Que viene por acá Clasificación Entonces ¿Qué me faltaría? Me faltaría Que desde afuera Alguien me diga Get Get clasificación Ahora ¿Qué pasa si yo llamo A esta get clasificación Sin antes de haber llamado A clasificar? ¿Qué tiene esto? ¿Qué pasa si yo? Entonces Esto deberá ser un return Dis.clasificación Que en el peor de los casos ¿Qué va a tener? Nada Nada para dar valor Entonces Pueden si quieren También hacer lo mismo Es decir Si dis.clasificación Es nulo Quieren proteger eso Y si no Simplemente devuelven nulo Y ahora ¿Podré hacer eso realmente? Miren esto Y miren esto Si Puedo hacerlo Porque esto no me impide Esto lo que me protege Es que no venga nulo Entonces Si viene distinto De nulo Puedo instanciar el objeto Ahora Si no llamo a clasificación Una vez que hice El nulo del objeto Voy a llamar A la get clasificación Y esto puede estar en nulo Si esto está en nulo No hay clasificación posible ¿Se entiende? O sea que en realidad Esto que está acá No me protege O sea Un getter Un setter No hay solamente Dis.retorno Lo que quieras Depende de la criticidad De lo que tengan que hacer Entonces acá ¿Ok? Si clasificación es nulo Ustedes decidan Si Informan a la clase Que está usando Su clase La que estamos desarrollando Depende del negocio Si tiene que lanzar Una excepción o no Es como decir Quiero depositar Plata en una cuenta Sin haber creado No sé Creé la cuenta Pero me falta Asociársela Por ejemplo A un Un cliente Entonces la cuenta existe Esa es la precondición Para hacer el depósito Es que esta cuenta Esté asociada Ya a un cliente Entonces si hay una cuenta Y por error Alguien llama Al método de depositar ¿A quién le va a depositar? Pregunto ¿Qué es la cuenta? O sea Ahí decir No Si no tengo El cliente asociado Todavía El depósito No se puede hacer En este caso Si no se clasifica Si no se clasificó Es una decisión Del negocio Si Uno lanza Uno lanza Con excepción Ya podemos hacer lo mismo Debe Certificar Al Leado Profesor Si Para esto es algo que ya Técnicamente debería saber No me acuerdo Pero ¿Cuál sería la diferencia Entre lanzar una excepción Y lanzar Digamos Un if Con un print A ver Le pregunto A alguno de mis Exalumnos A ver Por ejemplo Nico Ahí te lo contesto No pasa nada Pero quiero ver si se acuerdan ¿Cuál es la diferencia Entre poner un print Acá un if Y lanzar una excepción? No El print Lo va a pasar Con consola Ahí vos se lo estás devolviendo A quien te llamó El print Con el throw Te detiene el programa O sea Ya con la excepción Y el print Vos lo Imprimís el mensaje Y queda ahí como esperando Que pasa siguiendo Incluso Incluso también Podrías necesidad Tomar la excepción Ahí Podrías lanzar Ponerle en GetCraft La certificación Throw Exception Y bueno Que sea de cargo Quien te llamó Lanzarla para arriba Exactamente Esto El print Sería esto Es simplemente Informo por consola Que está en rojo Y que hay un error Pero viene Y devuelve nulo Si? No corta Si vos tenés comentado Esta línea Pregunta Si es distinto De nulo Informa por la consola Y simplemente te dice Te devuelvo Que cosa? Nulo Si acá preguntaste Si era nulo Si es nulo Muestro mensaje Devuelvo nulo Ok Ya? Bien Sacamos esto Dejamos esto Ok Probemos la clase A ver si funciona Tanto chachara A ver si capaz Que ni funciona Vamos a crear La clase cliente Que va a ejecutar esto Perfecto Entonces Vamos a probar Si Necesito tener Una instancia De clasificador C igual a new Clasificador Le mando nulo Que soy regia y recodio Y digo C punto Get clasificación Se debe clasificar Que dicen En base a lo que hicimos Que va a pasar acá Cuando ejecute este código Se va a lanzar una excepción Porque Se va a dejar crear Un Clasificador Nulo Exactamente Esto no se va a poder hacer Y de hecho Esto ni siquiera llega A ejecutarse Derecho Run Java application Indicar un empleado Perfecto Entonces ahora Construye un empleado ¿Ok? Igual a new Empleado ¿Cómo se llama el empleado? ¿Qué recibe? A ver Un Juan Gana 150 Epellido También El orden De la Parámetros ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es el error con esto? Pregunto ¿Por qué no puedo instanciar Si le estoy pasando acá El segundo parámetro Está todo bien Un string Un doble Un string Se entendió Cristina Perdóname ¿Cómo? Punto y coma Ok Le ponemos un punticoma Casi ¿Cuál es el segundo El 150 Que es un doble Dijo? Claro El constructor Falta el pulpo 0,0 ¿No? ¿Sí? Ahí está ¿Esto era por qué? Porque los tipos Por defecto Java ¿Qué tipo son? Son números Enteros Sí Sí, son enteros Pero en particular Primitivos Son primitivos Y son No son No son dobles Inc Entonces acá O le pongo de Le pongo de Le pongo punto cero Porque el parámetro Que espera Es un doble Y esto Miren Dice Int Es un entero Al ponerle punto cero Ya está No es más un número Es un real Ahora Es un número Contecimal Listo Bueno Se supone que esto Ahora sí va a funcionar ¿No? No 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 es Exactamente Gracias Discutamos Ahora sí No se rompen C.get Clasificación Quiero saber ¿Qué es? Entonces me quedo Con la clasificación Pero no llamo Al método Clasificar Ahora va a pasar Lo mismo ¿No? Llamo a esto Que está acá No llamo Al método Clasificar Y cuando llame Al método Clasificación Va a pasar Algo parecido Como en el contexto Debe clasificar Al empleado Primero Ahora lo clasificamos Y ahora sí Bien Vamos Entonces ¿Qué vimos con este ejemplo Así súper Rebuscado Por así decir Vimos El concepto de Encapsulamiento Que ya lo sabían ¿Ok? Vimos algo de Polimorfismo No llegamos a ver todavía En realidad acá No hay nada polimórfico Si hubiéramos tenido acá Otro constructor Que es así Pero ahora yo puedo decir Bueno está bien Si quiero polimorfismo Puedo meter un segundo método Llamado clasificar Que él reciba al empleado ¿Estamos de acuerdo? Bueno estamos de acuerdo Ahí Queríamos un poquito De polimorfismo Ahora lo hacemos Polimorfismo En breve En breve Y después concepto de clase Que ya esto lo sabían Por lo que vi Concepto de método Vamos a implementar Un polimorfismo Sencillito En este caso Con Sobrecarga Que sería Defino otro método De clasificación Pero que él recibe El empleado ¿Y si recibe El empleado este? ¿Qué cambio Tengo que hacer En mi lógica Para poder Ser funcional Que el empleado No salgo Claro El tema es que Traslado básicamente Esto para acá ¿No? Porque si esto es nulo Lanzo una excepción Habría que hacer algo así Y que Es nulo Lanzo la excepción ¿Si? ¿Y ahora? ¿Ya está? ¿Esto lo dejamos así? Bueno ¿No nos falta clasificar? ¿O ¿Cómo sería Este método? ¿Si no? Claro Ahora tendría que clasificarlo Bien A este ¿De acuerdo? ¿Y cómo Cómo ejecuto La clasificación Para este ¿Se puede llamar No hay que clasificar Alí Que la da internamente O la suma parte Bien Ahí La pregunta que decís Ceci la respondió Lucas Dice Disclasificación Acuérdense Yo por eso ¿Saben lo que es el dis? Dijeron Unánime sí Dije Wow Vamos bien De hecho Seguimos bien Punto Como el dis Puede hacer referencia A cualquier método O atributo De esta clase Entonces Desde acá Podés decir Dis.clasificar Excelente Clasificar qué Y ahí estoy en problema Porque clasificar este Usa un dis de empleado Por dentro Y entonces ¿Qué hago? Si no puedo clasificarlo así Tengo que sobrecargar este también Y sí Pasarle de parámetro Un empleado ¿No? Sueldo ¿No? Podría hacer eso Podría tener acá Y decir Dis.clasificar Y este Recibir un doble Del sueldo ¿Sí? Entonces esto En vez de ser empleado sueldo Pasa a ser solamente La variable sueldo Ahí está Entonces ahora Yo podría clasificar acá Llamando al E.b.sueldo ¿Sí? Entonces Fíjense que acá Después esto lo vamos a A ir revisando Más adelante Se empieza No No les digo a enmarañar Pero estoy juntando Cosas en una sola clase Y eso no está bueno Porque Se empiezan a ver Que esto no No está tan bueno Si bien hay encapsulamiento Si bien hay polimorfismo Estamos diseñando algo Que no está del todo De todo bueno Porque empiezo a Ensuciar un poco las cosas Tengo una duda ¿Sí? ¿Por qué Es necesario llamar al Dis Para llamar a clasificar? Ah no En realidad como es necesario No es No es obligatorio Pero digo Si vos ves Dis Te das cuenta rapidísimo De quién es este método Ok Y si le sacás el Dis Esta clase es chiquitita Pero ¿De quién sería este método? Claro Ahí quizás se complica Un poco más verlo Ahí lo ves al toque Que es de Bueno Esto tendría que funcionar Entonces El empleado ya Acá Voy a aplicarle paso E ¿Está bien? Bueno Ahora sí Esto Tendría que repensarlo Porque Si ahora puedo pasar Una clasificación Con un sueldo Por parámetro Entonces esto ya no es requerido Solo recibe el sueldo Ok Y pues lo vamos a poner Más lindo esto Pero Todavía funciona Este tipo de cosas ¿Sí? Uno las resuelve Separando la responsabilidad Y No sé si escucharon hablar De interfaces En algún momento Sí Me imagino que sí ¿No? Sí Bueno Sí Son unos factores Los métodos Nada más que hay ahí ¿No? Son OCN Si OCN Vos Carlos Uy perdón Me perdí ¿Cómo Lu? ¿Qué pasa? OCN Me perdí Me perdí Si con vos Carlos Quiere decir Ah Perdón Créanme que a veces Uno estando de este lado Cuando lee algo No termina de sacarlo rápido Disculpe Le voy a pasar ahora Sí El presentismo Que los puedan cargar Porque ya estamos Avanzado Yo sé que más de uno Habrá querido que le pase El presentismo antes ¿No? Esta es nuestra comisión Perdón ¿No? Mientras yo estoy levantando El presentismo Quiero escuchar sus Apreciaciones Esto es un repaso Para todos realmente Porque si no La clase que viene Meto segunda Tercera Y cuarta Y vamos a ver Las cosas No, no, no Aguantá Aguantá Que la busquen Es un refresco Creo que yo tengo Una pregunta Sí Yo no vine a la primer clase Y por lo que No pude conectarme Pero por lo que Leí en el mail Iba a ser como Presentación de la materia Y a qué iba ¿Para qué? ¿Qué es Spinoza? ¿A qué llegamos Con esto? Porque No, no entiendo Pero a modo Pantallazo O sea Como para ver Para qué lo vamos A utilizar Vamos a Vamos a construir Ahí lo paso Agustín Vamos a construir Un microservicio Que va a utilizar Digamos Tecnologías Como Spring Spring Boot Spring Boot Ya en realidad Es Spring Un montón de cositas Vamos a conectar Una base de datos No del tipo Dao Como lo hicieron En el curso anterior Sino con Ah, Persistent API Que es JPA Con la implementación De Ibernet Que eso Creo que lo contamos Sí, eso lo contamos ¿No? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Explicamos? ¿Sí? ¿No? Sí Sí, seguro que sí Y vamos a ver Cómo se construye Un microservicio Cómo se exponen Endpoints Hacia el mundo exterior El curso no va a tener Una cara visible O sea, ustedes no van a No piensen Que van a hacer HTML Quizás al final Vamos a llegar a meter Una consulta Con un frontend ¿Sí? Chiquitito Quizás javascript Puro Pero no vamos a hacer Nada con Frontend Y nos vamos a enfocar En que ustedes sepan Pensar Y resolver problemas Del lado del backend Utilizando Spring Boot Como Como chasis O Framework Y utilizando Manejo de JSON Y demás Que eso se hace automático Que lo vamos a ir viendo Más adelante Cómo entender Las peticiones De un cliente De un servidor Cómo responde Un servidor Cuáles son los códigos De respuesta De un servidor Qué tengo que hacer Durante un escenario Cómo documento Una base de datos Cómo le agrego seguridad A un microservicio Para que no le peguen Libremente Cómo puedo documentar Ese microservicio Para que lo quiera consumir Sepa Qué parámetros Tiene que pasarme Etcétera, etcétera O sea que Van a terminar el curso Sabiendo Cómo construir Un microservicio Cómo darle seguridad Cómo documentarlo Y cómo conectarse A una base de datos Obviamente Y si nos da el tiempo Comunicaremos Microservicios Entre sí Eso es un poquito Del panorama Que había hablado Perfecto Tienen el link Me imagino Del presentismo ¿No? No O sea Si lo tenemos O si lo queremos Si lo tienen El mismo que antes Exactamente Es el mismo que antes Se los ponen de vuelta En el chat Por las dudas Ok, ok Tómenlo de ahí Y Listo A tomar Perdón Que no nos deja Complicar nada Dale Dale F5 Cris Ahí está Perdón Ahí está Denle F5 Creo que están ahí Completando Vamos bien Pongan F5 Ahí dice Tal cual Para que Ves que Bien Bueno Mientras Cargan Vamos con el bonus track De la clase de hoy Ya para después Dejar el gancho Para la clase que viene Quiero que nosotros Queremos definir Un comportamiento Y como quiero hacer algo Que es Vamos a llamarlo Genérico Vamos a Pensarlo De una manera De una interfaz Entonces Como yo puedo tener Un empleado Para clasificar También puedo tener Como les dije Un auto Para clasificar ese auto Puedo tener No sé Una cuenta Para clasificar O sea Un montón de cosas Que pueden tener Clasificaciones Pero Yo tengo que poder hablar Si esta es mi clase cliente Tengo que poder hablar Con una abstracción ¿Estás compartiendo pantalla? Te digas que no estoy compartiendo No Me lo dije Ahora si Decía lo siguiente Vamos a ver si les embulzo El oído Para la clase que viene Yo puedo tener Un cliente Como tuvimos recién Link Que puede tener Su clasificación Puedo tener Un Incluso un auto Que puede tener Su clasificación Si clasifican En No sé Mediano Grande Etc Puedo tener Una cuenta Puede clasificarse Y así puedo tener Algo Que es capaz De clasificarse Ahora La clasificación De esto Seguramente Sea distinta A la clasificación De esto Seguro sea distinta A esta Seguro sea distinta A esta Porque se clasifican De manera diferente ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Todos se clasifican Distintos Pero ¿Qué pasa? Yo no quiero armar Una clase Con una clasificación Interna Para cada uno Una para Una para ¿Cómo hago eso? Es inmantenible Interfaz ¿No lo puedo llevar? ¿Perdón? Haciendo interfaz Clasificable Bien Me gustó Puedo tener Un clasificable ¿Sí? ¿Y qué le voy a dar A este clasificable? ¿Qué responsabilidad Va a tener? El nombre Del método Y las clases Que implementan La interfaz Hacen contrato Para Para desarrollar El método ¿Te gustó? ¿Todos le entienden a eso? Esta interfaz Va a tener Un método Que va a ser Clasificar Punto Alguien dice No ¿Ok? Bueno Esto es Yo puedo pensar Que es por Dos motivos Ariel ¿No vieron Interfaces? ¿Qué? ¿Puede pasar? ¿O qué lo vieron Y no lo llegaste a entender? Entonces Vamos a dejarlo Hasta acá Porque si no lo entendieron En dos minutos Obviamente no se va a aprender Pero vamos a dejarlo acá Lo que sí te cuento Ali Es que acá Le vamos a poner Un método mágico Que se va a llamar Clasificar Vamos a explicar Y que acá Por ahora Solo por ahora Este clasificar Va a devolver Simplemente ¿Qué cosa? Un método string ¿Por qué? Porque todas estas cositas Que están acá Las vamos a clasificar Con una palabra Ese método No se implementa ¿Verdad? No, Cris Tal cual No se implementa ¿Por qué? Porque es una interfaz Las interfaces Definen contrato Yo lo que entendí Cuando lo vi Es como que La clase Que lo va a implementar Si lo llega a llamar A esa interfaz Tiene que implementar Sigue a sigue Todos los métodos O el método Que tenga Clasificable Entendiste Perfecto Ah, ok Pero bueno Vamos a Refactorizar El ejemplo anterior Y este es el punto De partida Después vamos a ver Un poco de genéricos Vamos a ver Un montón de cosas Pero esto me sirve A mí para tener Bien la guía Donde estamos parados Que vayan preparando Las ganas de practicar Van a escuchar Hacer cosas así Mea raras Como este Ejercicio complicado Pero es para su bien Vienen de acá La cruzada Con una buena base mental Para resolver el problema Así que Es todo por hoy chicos Son las 10 de la noche Los libero Para que vayan a comer Les agradezco Y nos vemos En la clase que viene Gracias Carlos Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡SUSCRÍBETE!